Sleekr es una red social adaptada a la moda con e-commerce integrado. Esto quiere decir que Sleekr es una plataforma online donde los usuarios pueden compartir, descubrir y comprar moda. Lo que queríamos desde un principio era de alguna manera cambiar la manera que la gente compra y compra online y la relación entre las marcas y las tiendas y los usuarios. Esperamos que podamos lanzar esta aplicación no en Egipto únicamente sino en Europa y en diferentes mercados y adaptarla a las necesidades de cada mercado. Con lo cual espero que en cinco años podamos haber ocupado el mundo de la moda, fashion, tech y e-commerce.